Seguimos en Sueltos en la Calle, estamos ya en el momento, el momento que me corresponde y le quiero dar gracias a Fede, gracias a Karen, gracias a Majo, gracias a Javi también que está en los controles y bueno, recordarles que este segmento, que es el que de manera tan amorosa el universo, no sé, nos correspondió y digo, nos correspondió porque este segmento siempre lo hacemos entre todos, porque yo traigo una propuesta y con la colaboración de ustedes en el día y de vuelta, nosotros vamos haciendo este segmento. Mi nombre es Mario y hoy traje las cartas de Tarot, como en otros momentos del programa y la idea es que ustedes puedan hacer una pregunta, si tienen algún interés personal, alguna duda, alguna situación a resolver y yo saco una carta, mezclo al aire, saco la carta y la leo al aire, siempre con buena onda recordando que yo el Tarot lo uso como un instrumento de comunicación, como siempre digo, con la luz, con la energía elevada nunca hablo y nunca hago referencia a daños, trabajo, magia, uniones, ese tipo de cosas así que si hay alguien que está escuchando y quiere una carta, porque después, viste, no sé, no me da, no me animo, qué sé yo y después le agarra la locura a todos de golpe cuando me estoy por ir así que si alguno quiere el mensaje de alguna carta, puede mandarme un mensajito al WhatsApp de la radio que para aquellos que no lo tienen, se los voy a leer, es 264-565, acá me trae el machete 264-5654-777, lo leo nuevo porque me trabé un montón imagínense, si no puedo leer el teléfono, cómo voy a leer las cartas, ¿no? pero el número del WhatsApp es 264-5654-777, ese es el número de la radio y te recomiendo que lo agendes también para tenerlo para otra ocasión, para otro momento, para otro programa si querés pedir algún tema musical, si querés mandar saludos, lo que vos quieras en este momento lo que vamos a hacer es sacar cartas así que hoy como decíamos, acá llegó el primer mensaje, con Vanessa Vanessa manda, me gustaría que me lea las cartas así que Vanessa, ¿de dónde sos? eso es lo que les iba a decir si me mandan el mensaje, díganme de dónde están escribiendo de qué localidad, de qué lugar, qué están haciendo si están acostados, si están por comer, si están escondidos en el trabajo escuchando el programa y acá yo les voy a sacar la carta acá veo que Vanessa está escribiendo y es la que rompe el hielo así que voy a mezclar en vivo dice de Santa Lucía, está escuchando gracias Vanessa te voy a sacar una carta no haces una pregunta puntual va a ser un mensaje general que voy a sacar y la carta que sale la voy a mostrar acá, ahí derechito no sé si se llega a ver ahí es la carta ahí seguro que Javi le va a dar un poquito a zoom ahí está Javi capo total ahí está es la carta de los enamorados la carta de los enamorados cuando sale al revés nos hace referencia a que nos observemos por el gran cúmulo de ilusiones que nosotros podemos llegar a tener en relación generalmente a una relación de pareja puede ser que nos estamos ilusionando mucho y colocando en esa otra persona o en ese otro ser muchísimas expectativas es como que viene el salvador o la salvadora a mi vida es como de yo sin vos no puedo vivir y hay mucha gente que dice sin vos no puedo vivir se separa y sigue viviendo lo que sucede es que mal vive ¿por qué? porque vive angustiada vive triste vive apegada entonces cuando nosotros nos aferramos profundamente a una relación como la que viene a resolver todos nuestros conflictos nuestros problemas si esa relación no funciona por la razón que sea si esa persona no cumple con nuestras expectativas y empieza a caer la energía en la desilusión y es una energía muy densa muy oscura que nos lleva a tener conflictos en todas las áreas de nuestra vida la otra cuestión Vanessa también que te invita a observar la carta de los enamorados al revés tiene que ver con la energía del juicio el juzgarte juzgarte vos misma juzgarte a vos tener muchos prejuicios con vos misma no confiar en vos no confiar en tu intuición no confiar en las señales que estás viendo sacando la relación de pareja o sea sacando las relaciones de pareja cuando sale la carta de los enamorados al revés nos invita a observarnos energéticamente las decisiones que tomamos sin caer en el juicio sin caer en esta necesidad de que otro nos valore tener miedo a la crítica no aceptar críticas que esto también es muy importante y es algo que esta carta nos muestra es una invitación a confiar en tu intuición es una invitación a prestarle atención a la gran conexión que seguramente tenés vos Vanessa a la conciencia al universo tu intuición Vanessa es muy poderosa lo que yo percibo es eso que tu intuición es muy poderosa y por baja estima no confías en ella así que esa es la invitación que yo te hago y acá estoy viendo que están llegando otros mensajes Vanessa te mandamos un beso acá todos los sueltos en la calle gracias por mandar tu primer mensajito acá llega otro mensajito dice acá dice quien es hola soy te veo dice desde Angaco y estoy terminando de cenar dice soy te veo pero dejó es misterio no sabemos quien es porque no nos manda el nombre quien sos a ver si lo podemos descifrar de acá Leticia Leticia nos escribe desde Angaco y le vamos a sacar una carta a Leticia que está cenando manda besos también gracias Leticia que estará cenando Leticia yo también tengo que pensar que voy a cenar porque tengo ahora en este momento un poquito de hambre y no da para comerme un sanguchito al aire pero en cualquier momento en cualquier momento una pica Fede me está dando el ok así que en cualquier momento si ya traemos las cartas y un sanguchito de migas porque viste que dicen que a los porteños les encantan los sanguches de migas bueno si a mi me encantan los sanguches de migas no soy porteño claro soy bonaerense pero me gustan los sanguches de migas así que vamos pon la carta para Leticia Leticia concentrate porque esta carta puede marcar un antes y un después en tu vida vamos con la carta para Leticia no esto no sé si vieron ustedes no sé si se veía en cámara pero tengo testigos acá yo estaba mezclando volvió a salir la carta a los enamorados pero esta vez al derecho al derecho antes había salido al revés y ahora salió al derecho al derecho es maravilloso porque nos viene a indicar que la presencia de los seres de luz de los ángeles están con nosotros y nosotros tenemos una gran apertura a su comunicación y dice Leticia que está comiendo un sándwich de milanesa con lechuga oh riquísimo buenísimo ya sé que quiero comer cuando llegue a mi casa entonces Leticia si vos hoy estás sintiendo hacer un proyecto empezar un proyecto encarar un proyecto generar algo nuevo es el momento porque toda la energía de los ángeles toda la energía de la luz de la conciencia está con vos o sea estás en un momento súper importante de conexión a la intuición o sea hoy estás como decir más intuitiva y más conectada que nunca a lo que siente tu corazón entonces escucha tu corazón porque como suelo decirles el corazón nunca falla si duele es que no es por ahí si hay paz es por ahí así que esto piénselo si vos decís ay estoy enamorado pero me lastima bueno a observar que por ahí no es si hay paz y tranquilidad es por ahí es lo que yo siento pienso así que gracias Leticia por participar por escribirnos vamos ahora con acá entró otro mensaje dice hola me puede tirar las cartas Isabel de Causete Isabel de Causete gracias también por estar escuchándonos recuerden que estamos en la 1020 salimos por la AM1020 salimos por el canal también de TDA salimos por la FM salimos por todos lados y yo estoy saliendo en vivo también por mi Instagram el Instagram es arroba soy marioluz ese es el Instagram donde ustedes me pueden seguir me pueden hacer preguntas enviar mensajes privados que atiendo consultas doy cursos y también pueden ingresar a mi canal de YouTube que es marioluzgraciadei y en el canal pueden encontrar el curso completo de tarot yo en el canal de YouTube tengo un curso completo completísimo son 25 26 clases de tarot que estoy utilizando que es el tarot rider también está el curso de numerología tenés cursos de reiki tenés un montón de cosas que ahí podés encontrar en el canal de YouTube que es marioluzgraciadei ahora sí ahí está Javi poniendo la placa esa es la página de YouTube es mi canal de YouTube saco ahora la carta para Isabel de Causete ya mezclé no estoy mirando el mazo así que no sé qué carta va a salir no salieron los enamorados Isabel salió el 9 de espadas es una carta como podrán ver de las que se denominan o conocen como las cartas oscuras esta oscuridad no es que sea que te hayan hecho un daño o un trabajo sino te está mostrando que son tus propios pensamientos negativos tus propios escúcheme tus propios pensamientos negativos que no te están dejando encontrar la armonía no te están dejando descansar te están quitando energía te están quitando el sueño al quitar el sueño no hay recuperación celular al no haber recuperación celular se incrementa la fatiga se incrementa el cansancio y eso nos lleva a tomar malas decisiones y eso nos lleva a generar más pensamientos negativos o sea Isabel hoy por lo que yo puedo observar estás como en un círculo vicioso de pensamientos negativos que puede estar relacionado no sé si estás en pareja alguna situación de pareja si tiene que ver con lo económico con lo económico con lo que sea pero hoy la carga de pensamientos negativos que tenés a la noche no te están ayudando a descansar bien ¿qué te recomiendo? mira yo te recomiendo que hagas alguna meditación muy simple si querés en mi canal de YouTube hay meditaciones guiadas que te pueden ayudar un montón a descansar ¿si? deja de lado ese ratito que vos tenés o sea guardate un ratito antes de acostarte para leer alguna algo que te libere de los pensamientos negativos y no te recomiendo el celular ¿si? sino que te recomiendo que lo hagas desde un libro que puede ser un libro sagrado como la Biblia por ejemplo ¿si? si tenés el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento leer algo de eso para que te relaje o algún libro no sé estos que dicen de autoayuda de conocimiento interior no sé o regar las plantas ¿viste? pero sin estar conectada a nada porque la naturaleza también ayuda mucho a bajar la frecuencia energética de los pensamientos negativos así que un beso grande para vos Isabel muchas gracias por tu mensaje vamos acá con María María dice manda el mensaje María también y pone su fecha de nacimiento hoy no voy a hacer la numerología simplemente voy a leer las cartas recuerden que pueden hacer también una pregunta concreta si tienen la necesidad de saber algo concreto hacen la pregunta concreta saco la carta para María no voy a mirar miro para allá miro a la gente que pasa por la vereda hola Rey de espadas al derecho potente carta el Rey de espadas al derecho para las relaciones personales esta carta hace hincapié en las relaciones personales con una persona mayor a los 40 45 50 años para arriba muy honesta la persona una persona muy honesta con mucha sabiduría en la palabra una capacidad de la palabra de ayudar de asistir de aconsejar una gran capacidad de contención saludable o sea no es una persona que usa el doble sentido en la palabra para manejarte emocionalmente no entonces ponele que estés conociendo a alguien esta persona esta persona si hace referencia a esta persona es una persona muy saludable ponele si tenés un amigo si tenés alguien en que vos confías o te estás sintiendo sola y ahora te vino a la mente esa persona es momento que te comuniques con ella porque te va a ayudar un montón o sea hay alguien muy saludable desde la palabra que está en tu entorno y es momento de sacarle provecho bien vamos a otro mensaje hay un montón de mensajes que están entrando no me da el tiempo son un montón me parece que nada estoy súper contento que estén todos acá enviando estos mensajes iba así me parece que estoy como desbordado de alegría y lo digo honestamente porque hay una recepción de ustedes y me encanta me encanta porque todo esto que ustedes hacen si nosotros logramos un bienestar personal ese bienestar personal después lo trasladamos en el día a día y ayudamos a un montón de gente está Vero Vero de Rivadavia dice ¿me podés tirar las cartas? sí Vero te voy a sacar una carta Vero de Rivadavia prepárate Vero para la carta sale la sota de espadas al revés para Vero al revés cuando sale al derecho la carta espadas hace referencia la honestidad en este caso al salir al revés o sea las otras patas para arriba está hablando de deshonestidad en la palabra y una persona joven de 25 años para abajo puede ser un adolescente puede ser una persona un poquito más grande 25 26 ponele pero ojo al piojo Vero porque es una persona que manipula la realidad o conocido vulgarmente como una persona mentirosa entonces fijate porque tal vez hay alguien que está endulzándote los oídos te está embaucando puede ser la antesala de alguna estafa porque puede pasar pasa mucho o ponele ponele vamos a algo más simple más cotidiano tenés un hijo una hija y vos le preguntaste algo y vos sentís que te está distorsionando la realidad que te está manejando que te está manipulando puede ser eso o puede ser una empleada un empleado o sea alguien joven que está en tu entorno que no es tan honesto con la palabra y te manipula desde la palabra así que gracias Vero de Rivadavia vamos con el otro mensaje eh acá dice buenas noches podría tirarme las cartas soy María de Rivadavia María de Rivadavia vamos también de Rivadavia cuánta gente de Rivadavia yo también vivo en Rivadavia vamos con María de Rivadavia vamos a sacar una carta para María de Rivadavia voy a mirar para otro lado saco la carta saco esta carta maravillosa carta la suma sacerdotisa sale al derecho es una carta maravillosa esta es un arcano mayor tienen mucha fuerza estas cartas y esta carta habla de la templanza emocional habla del equilibrio emocional habla de la gran conexión a la conciencia a a Dios ponele ¿no? como como nos gusta decir a todos nosotros eh a Dios yo hablo del universo porque algunos viste Dios lo relacionan mucho con las religiones y es como que nos frena pero acá María lo que están hablando también de un momento muy creativo para vos y observar en tu día a día el aprender a escuchar porque yo siento que se viene un momento donde la gente se va a acercar a vos para contarte sus cosas contarte sus dificultades y sin esta cuestión de contarte las cosas llegan a contarte cosas que para vos sean muy dolorosas tenés que tratar de no quedarte vos con la toxina del otro o sea María te lo voy a decir sin pelo en la lengua y en la cabeza tampoco no te transformes en un tacho de basura emocional para los demás o sea que no venga la vecina ay María no te conté lo que pasó que venga una amiga ay María que te manden audio viste y vos y te llenen la cabeza porque transformarte en un tacho de basura emocional para el otro puede ser magnífico porque viene te deja la basura como deja la basura en el contenedor se va pero vos quedaste con todas esas toxinas bueno esto María puede estar anticipando esta situación gracias María de Rivadavia vamos por acá sigo por acá vamos por acá dice que es lo que me pasa dice Midene y Antonio soy Antonio de Albardón dice Antonio bueno Antonio vamos a sacar una carta para Antonio gracias Antonio de Albardón por mandar por mandar el mensaje muchas gracias a todos por estar escuchándonos por seguirnos en la 1020 por bancarnos porque vieron que estuvimos como en un paréntesis y estábamos ahí en una nube y acá volvimos volvimos y esto es gracias a ustedes por esta participación por su gran conexión así que vamos con Antonio para Antonio Sota de Copas al Derecho Sota de Copas al Derecho persona joven con mucha sabiduría en lo emocional puede ser varón o mujer una persona de 25 años o menos o sea de 25 24 23 16 una persona muy saludable emocionalmente que puede estar en tu vida o que puede estar por llegar a tu vida para aconsejarte para acompañarte para ofrecerte trabajo para trabajar con vos o sea por la cuestión que sea puede ser el reencuentro con algún pariente puede ser el reencuentro con alguna amiga puede ser algún reencuentro que se esté por dar pero habla de una relación muy fuerte puede ser un varón o puede ser una mujer o sea alguien joven que está en tu vida que tiene una gran sabiduría emocional y te puede ayudar Antonio a transitar tal vez alguna dificultad que estés pasando hoy emocional ¿si? esta persona te puede ayudar bien vamos con otra carta más yo estoy mirando a ver si me hacen el gesto que siga hablando que corte que porque a mí si no me frena viste como que sigo 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 así que vamos con Erika Erika de Capital es de acá de Capital bueno acá no estamos en Capital acá ¿no? esto no es Capital esto es Capital muy bien estamos acá en Capital nosotros entonces Erika es vecina nuestra estamos acá con Erika nuestra vecina y le vamos a sacar una carta a Erika a ver que dice la carta alala 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 Erika yo creo que Erika después de que te muestre esta carta te vas a tener que quedar sentada a revisar que estás haciendo con tu vida ¿si? porque sale la carta del artesano al revés y esto significa que vos tenés todas las herramientas para resolver todos los conflictos de tu vida si son económicos ni hablar es decir tenés una gran capacidad de emprender en algo de hacer algo que el crecimiento económico es ilimitado pero no lo estás sacando provecho no lo aprovechas no sé ponerle sabes cocinar sabes hacer repostería te gusta no sé el vivero tenés un montón de plantas en tu casa y no lo estás haciendo acá está hablando el universo te está diciendo que tenés un don que no lo estás aprovechando bueno con esta carta ya nos vamos gracias a todos una más me dice una más ay que responsabilidad yo me iba ya con la Erika a ver con quien nos vamos dice a ver voy a cerrar los ojos porque hay muchas cartas una carta acá esta carta dice soy Lorena Lorena de Capital Lorena pregunta por Néstor mirá vos dice si Néstor la buscará para una relación se arriesgará dice vamos a ver vamos a ver Néstor vos estás jugando me parece que estás jugando a la escondida vos Lorena con Néstor y tenés ganas que Néstor te diga piedra libre vamos a ver si te está buscando Néstor miro para allá sale la carta uff yo creo que una carta más turbia que esta Lorena no existe dolorosa triste no sé qué palabra suave usar para esto porque es imposible encontrar la suavidad suavidad para esta carta es la torre Lorena la torre es cuando desde Dios baja el rayo a cortar cualquier relación cualquier relación laboral cualquier relación de pareja cualquier situación es la torre así que Lorena yo no quería ser el mensajero de esta noticia pero yo creo que no es tanto si te busca o no yo creo que vos te tenés que encontrar a vos misma y no estar mirando la vida de reojo a ver quién te sigue y quién no te sigue porque esto es algo que yo aprendí en la vida si alguien te quiere si alguien te ama si alguien te respeta por sobre todas las cosas es si alguien no va a estar dando vueltas y te va a encarar y te lo va a decir directamente viste no va a estar jugando al que te veo no te veo te sigo no te sigo entonces es importante esto que vos lo vivas con vos también Lorena que aprendas a amarte a respetarte y a enfocarte en vos y vas a ver que cuando estés vibrando en una energía muy poderosa pero sabés la de Néstor que van a hacer cola para invitarte a salir o sea ahí vas a tener que decidir vos y elegir porque va a ser un montón de gente la que te va a buscar así que gracias a todos me despido en nombre de todos sueltos en la calle gracias Javi a ustedes a que nos acompañen a todos los que mandan los mensajes nos reencontramos universo mediante el próximo miércoles para un nuevo programa de sueltos en la calle acá por la 1020 gracias